La sombra llega, se apaga la luz El ruido es hermoso, no daña la quietud La negra trampa me llama y vendré Descansa y en paz, en la cuna por fin duerme Con lentitud en mi corazón Despierta una sombra que siempre esperé La rosa tan roja podrás quemar La perla hoy, aquí bebé Vas a rezar por una sola cosa con ansiedad Y ya ríndete Entrega tu alma a la oscuridad Envuelve todo un metálico sol Que ciega tu ser, que nubla tu razón Desapareces el mundo en que crees En un segundo, tan solo silencio ya es Celebra que ya es hora de poner fin a todo y concluir Y con la sonrisa más gélida La perla cenita es reducir Si hay una luz de fe y esperanza en tu corazón Se va a convertir en algo llamado desesperación La sombra llega, se apaga la luz El ruido es hermoso, no daña la quietud La negra trampa me llama y vendré Descansa y en paz, en la cuna por fin duerme Si hay una luz de fe y esperanza en tu corazón Se va a convertir en algo llamado desesperación En negro barroco hoy te vestirás La nada letal, ahora escucharás Pronto tu espíritu se va a fundir Con el soporte, olas al morir Lo envuelve todo, metálico sol Que ciega tu ser, que nubla tu razón Desapareces el mundo en que crees En un segundo ya ves que cae a mis pies